Después de un arduo y permanente trabajo realizado durante varios años, la Universidad de Nariño, mediante resolución número 1567 del 23 de mayo de 2017, obtiene la acreditación institucional de alta calidad por un periodo de seis años por parte del Ministerio de Educación Nacional. En este proceso participaron tanto la comunidad universitaria como quienes desarrollaron el proceso de autoevaluación. Un equipo de pares de alto nivel académico y los consejeros del Consejo Nacional de Acreditación, quienes en articulación examinaron las fortalezas de la Universidad de Nariño y dieron concepto favorable de acreditación. Es un proceso bastante complejo, pero muy complejo. Claro, quien no está dentro de él no alcanza a conocer la complejidad, pero sí hay altos y bajos. Esa fuerza de nuestra juventud nadineña de nuestros estudiantes, esa convicción de nuestros docentes, de nuestros empleados, de nuestros trabajadores, siempre nos mantuvieron viva la esperanza y firme la convicción de poder lograrlo. La evaluación externa fue realizada por un grupo de pares académicos internacionales y nacionales, proceso que implicó visitar las sedes, laboratorios, aulas de clases, centros, granjas. Además, se analizaron los procesos académicos, investigativos y de interacción social, entre otros. Se realizó un profundo análisis a todos los estamentos universitarios. Es importante resaltar que este logro se obtiene gracias al compromiso de toda la comunidad universitaria, a la labor incansable del Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional, con el apoyo absoluto de la presente Administración, en cabeza de su rector, doctor Carlos Solarte Portilla. A nuestros estamentos universitarios, a nuestros egresados, que se desempeñan con lujo de competencia en los ámbitos nacionales e internacionales, decirles que fue un compromiso que lo cumplimos. Para nosotros siempre fue muy importante terminar este proceso en estos tres años del periodo rectoral. Les hemos cumplido a nuestros estamentos y le hemos cumplido a la región, una región que necesita fortalecer la educación superior como la herramienta más importante para superar la inequidad. Esta acreditación institucional se logra por la calidad académica, el número de profesores con estudios de posgrado, grupos de investigación, proyectos de interacción social, la infraestructura, idoneidad, pertenencia, visión, misión y por haberse encontrado un sinnúmero de condiciones que evidencia su calidad. Celebramos y compartimos este logro de la Universidad de Nariño felicitando al señor rector, doctor Carlos Solarte Portilla, a las autoridades académicas y administrativas, a los docentes, al Comité de Autoevaluación y Acreditación, a los estamentos universitarios y al personal de apoyo que con su trabajo, compromiso y dedicación han llevado a la universidad a este prestigioso merecimiento y esperamos que continúe por la ruta del crecimiento con calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!